Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Uno de los patos más comunes del cono sur, el pato maicero, es un ave elegante, de cuello largo y que alcanza los 600 gramos de peso. Lo podemos observar prácticamente en la totalidad del territorio continental de nuestro país y en las islas del Atlántico Sur. Machos y hembras tienen aspecto similar. Usualmente se los encuentra tanto en pareja como formando bandadas. Su alimentación se basa en vegetales e incluye semillas, raíces y partes de gramíneas, algas, juncos y otra gran variedad de plantas. La complementa con crustáceos. También se alimenta de semillas caídas en rastrojos o en campos cultivados. Los encontramos generalmente asociados al agua en lugares como esteros, bañados, charcas, lagunas y arroyos e incluso en costas de mar. Habita aún a alturas muy considerables y hay registros de esta especie a 4.600 metros sobre el nivel del mar. La temporada de cría de la especie se extiende todo el año. Construye el nido semioculto en el suelo en campos naturales, sembrados, albardones y lomadas. Puede estar tanto cerca como lejos del agua. El nido tiene un reborde de pastos y plumón oscuro. Son muy prolíficos y la apuesta puede llegar a ser de 13 huevos de color ocre o crema rosado de unos 40 gramos de peso cada uno. La incubación corre por cuenta de la hembra y se extiende entre 24 y 28 días. Los pichones son nidífugos y su coloración es un plumón marrón oscuro en la parte superior, amarillento en la inferior y en las marcas dorsales. Se ha registrado un ejemplar en cautiverio que alcanzó los 23 años de edad. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. ¡Para, para! No te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.